Música Hola, ¿cómo están? El día de hoy aprenderemos a utilizar el eje flexible 225. Es muy importante aprender a utilizar este aditamento y cómo podemos acoplarlo en nuestra herramienta rotatoria Dremel. Vamos a ver qué trae el kit. Una vez que retiramos el eje flexible es muy importante voltear el empaque y ver el adaptador en la parte posterior. El mismo debemos sacarlo porque es muy importante para poder adaptar el eje flexible a la herramienta. Si no lo colocamos, el eje flexible no va a funcionar. Música El eje flexible es una extensión que nos permite a nosotros trabajar de forma más práctica y precisa en trabajos de grabado o en espacios muy reducidos. Con el eje flexible hay algo muy importante. Porque ya que es una extensión de la herramienta, el mismo disminuye aproximadamente 1500 a 2000 revoluciones por minuto de la herramienta. Y por otro lado, para mantenimiento o cuidado, es necesario cada 50 horas de uso retirar la guaya interna. La guaya interna hay que extraerla totalmente y engrasarla cada 50 horas de uso y luego volver a colocar en el eje flexible. Esto va a permitir mayor vida útil en la parte superior del eje flexible. Ahora bien, hagamos una demostración de cómo colocarlo en nuestra herramienta rotatoria. En este caso vamos a trabajar con la Dremel 4000. Es importante destacar que la forma de adaptarlo es igual para todas nuestras herramientas rotatorias, a excepción de la Dremel 4200. Veamos cómo lo podemos hacer. Bien, ahora vamos a realizar una demostración trabajando con nuestra Dremel 4000 y cómo vamos a colocar el eje flexible. Lo primero que vamos a realizar es presionar el botón de traba para retirar el mandril y el cólego. Luego de esto vamos a retirar la tapa del fresador y vamos a colocar el adaptador, que como podemos ver adentro es de forma cuadrada. Vamos a presionar el botón de traba de la herramienta y lo vamos a ajustar. Una vez colocado, vamos a colocar la punta de la guaya dentro de ese cuadrante y la vamos a enroscar hasta ajustarla. Una vez colocada en la herramienta, vamos a agarrar la parte superior del eje flexible y vamos a colocar el cólego, el mandril y por último el accesorio. En este caso, como vamos a trabajar un grabado en vidrio para demostrarlo, una fresa diamantada. Luego vamos a presionar este botón para ajustar el accesorio en el eje flexible. Una vez ajustado, vamos a graduar la velocidad de la herramienta a 25.000 revoluciones para trabajar con mayor precisión. Es recomendable, siempre que trabajemos con el eje flexible, que el mismo esté lo más estirado posible, para que no se trabe la rotación dentro del mismo. Para eso, podemos colocarlo en nuestra base aditamento 220. Una vez que tenemos lista la superficie, podemos imprimir un diseño de nuestra escogencia y lo vamos a colocar por la parte de abajo del vidrio. Esto nos va a permitir calcar la silueta que hayamos escogido. Una vez realizado esto, vamos a comenzar el proceso de grabado. Para que vean lo fácil que es trabajar con el eje flexible. Para que vean lo fácil. Música La impresión que hayamos colocado Y de esta manera poder revisar cualquier línea que queramos repasar Una vez que ya tengamos totalmente marcado el diseño principal Para esto y muchas otras cosas más podemos trabajar con precisión Y de una forma más práctica y sencilla con el eje flexible 225 Si queremos realizar aplicaciones más profesionales en donde el espacio sea reducido También podemos trabajar con el eje flexible Acá podemos cortar, lijar, hacer perforaciones en donde requiramos el trabajo De acuerdo al material o al accesorio que vayamos a utilizar Hagamos una demostración Música Por eso el eje flexible es el aditamiento ideal para precisión Tanto en trabajos manuales o de jovismo como para los profesionales Recuerde, hay cosas que solo una herramienta Dremel hace de forma más práctica y precisa Música 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 Música